¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con Juan Serius. En este caso vamos a ver el juego llamado Clandestine en PC, yo todos los que estáis viendo están en PC y este también está en ultrawide, en el canal ultrawide, en panorámico. Dime si va el mando, no lo tengo muy claro, pues no, no va, yo de puta. Entonces como no va el mando me voy a poner cerquita aquí del micrófono sin saturarlo demasiado. Yadon, vamos a jugar con el teclado que es lo que hay, 2560 x 1080, 75 hercios. El FOB, si me lo pone más lejos mejor, que nosotros veamos aquí mucho recorrido. Co-op o solo. Vamos a leer, ¿qué leemos de este juego? Clandestine es un juego para dos jugadores en cooperativo ambientado en los principios de los 90, donde una serie de asesinatos relacionados con el espionaje internacional se han llevado a cabo. alertando a la CIA, que lanzará su propio equipo de espías para descubrir qué hay detrás de estos crímenes. Con su sistema cooperativo nos permitirá adoptar el rol de espía, mientras nuestro compañero hackea sistemas para darnos asistencia en unas peligrosas misiones a través de Europa y Norteamérica. Tiene buena pinta, ha salido hace unos días. Relativamente poco. Solo. Checkpoint, desde el principio. Es que yo ya no empecé, lo probé así. Esto tiene un chorro de FPS también, o sea, nada me lo ha sobrado. Eh, eh, eh. Yo no había puesto los subtítulos. Vamos a ver. Solo hay un nombre. ¿Quién? ¿Quién es ese hombre? No estoy cómodo. He's a real fuel agent out of either of them. Then this morning, the CIA decided we can have this mansoor guy. CIA. ¿Sabes por qué? ¿Estás seguro? ¿Qué cover was blown yesterday? He's ours if we can untar him from the chair he's trapped to in some cartel warehouse in Mexico City. Getting his teeth pulled as we speak. Ya. Ah, hell with it. We take what we can get. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer contigo? Federales about setting up a raid. Federales, federales. ¿Ha dicho federales? You've got a backup. ¿Por qué careto se me ha quedado? This one, Kaslova. Secreto. Electrical engineer? She's the technician. Electric. But she's been point one a successful op. I don't know about this. Vamos a ir con el ratón super gamer. So we know she's got the stomach for it. One thing is deep cover, but using her for wet work. I'm sending her to Mexico with Zimborski to set up my face. Me parece a Will Smith en esta foto, mira. We'll have her snoop around a bit while she's there and see how she does. If she's a natural, we've got our second op. Ajá. Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. ¿Vale? Más o menos entendió poca cosa. Pero bueno, sobre la marcha, vamos a verlo como es. Y... Va bien saber idiomas, chicos. No te preocupes, no estoy preocupado. De que te estaré in here. El juego... Me debería de grabar a 60, pero a mí me debería de ir a 75. Pero bueno. Usar W de tal... Vamos a ver. Usar le shift to correr o andar. Ah, si le das una vez, va andando. Le da otra vez más. Y si le das otra vez, va más rápido. Parece casi el manejo como en un mando, pero no. El ratón debería de tener más sensibilidad. A tope, tío. Te lo digo. A tope, tío. Ratón a tope. Venga. Toma por culo ya. ¿Qué hacemos? Yo donde tengo el ratón puesto, a mí en el Windows me va de puta madre. Pero aquí... Qué bien se ve lo graffiti, ¿eh? Cualquier textura, tío, se me ve de puta madre en mi monitor ahora. No sé si es el juego o qué. Pero todo lo veo muy bien yo. No hay tirín ni nada, ¿sabes? Con el movimiento. ¿Qué hacemos? Ya no sé qué hay que hacer aquí. Arriba yo como una marca, ¿vale? Aquí, ¿no? E. 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 Press E. Para interactuar. O. Mantener E. Venga. La reventé y la abri. Continúo el tutorial. Press Q para... Subir. Vale. Press C para agacharte. Mamuz. Soy una espía. Y ahora hay que ir para él, ¿verdad? Con el ratón, le he dado. Venga. Uno menos. Me están viendo, tío. ¿Eso qué es? ¿Quién me ve? ¿Una cámara o algo? Claro, la cámara está aquí arriba mío. Vale. Vamos a lo metal gear. ¡Uy! Space. Para cubrirte. Lo tienes que mantener apretado. ¡Uy, qué mal rollo! Hold Space. Claro, mantener apretado. Para moverte de un córner a... ¿Eh? Un día. Hay uno ahí encima. ¿Qué hacemos, tío? Le das una vez... Bueno, a ese tío lo tenemos que fundir. O quizá no. A ver... Enter code. ¿Qué code, tío? Hackear. ¡Uf! Word, 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 what, what, what. No me entero nada. Use mouse wheel to the tactical map in. Ya. Press G, G. To center you view. Nos están enseñando, ¿no? Pues cómo va todo. The flashing blue flags. Después ocurre missing objective. Esto es una cámara. Me he metido la A, vale, para ver con la cámara. If you spot worse through hacked cameras. Que mire para otro sitio. Que vuelva al mismo sitio, oreja puta. Quita, hombre. ¿Qué dices? Vaya. Ya no me estoy enterando qué hay que hacer aquí. Vale, peña. Nos vamos a atascar ya porque no sabemos inglés. Es, jodere, que no pasó ni el tutorial. Bueno, cara, no me dejan ni salir para atrás, tío. Ni el menú, tío. ¿Pero qué dices, loco? Se está quedando conmigo esto, nen. The enemy icon. Tú puedes ver. Vaikatia. Press Q to show the operative fit. Y una mierda, tío, Q. ¿Pero qué Q? Déjame elegir otra cosa y seguir avanzando con mi vida. No me dejan. Déjame salir, irlos a matar. No me dejan. ¿Sabéis qué? A tomar por culo. No me dejan ni salir al menú. Me he rayado. Hasta aquí el día de hoy. El juego no pinta mal, pero hay que saber inglés. Vosotros mismos, darle. Ya he... Yo he gastado ya demasiado tiempo de mi vida en intentar aquí averiguar algo sin saber inglés y sin que me dejen los controles funcionar bien. Darle al like por mí y por este pedazo de canal ultrawide. Y suscribiros a él, a este canal y a los demás para no perdernos de vista a Yeah. Hasta el siguiente día, chicos. Deu, de parte de Juan Serius. Un abrazo. Come on.